Ayer imaginé, encontrarte el amor Apareciste tú, la vida me sonrió Pero ese instante fue, fugaz como la luz Oscuro hacia otra vez, cuando te fuiste tú Te fuiste sin decir una sola palabra, sin mirarme a los ojos y decirme adiós No sé cuál fue el motivo de que te marcharas, por más que me pregunto no hay otra razón Ay luna, 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 mi camino, yo quisiera volar y llevarle mi amor Decirle que mi brazo le está respirando, y que mi cuerpo ansioso está de su calor Ay luna, 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 dile que me muero, de la linda paloma y llegaré a esta flor Y dile que mis ojos ya no ven del santo, que no tal vez saber por qué se fue mi amor Vaya, vaya Guzala Villa, pica Ayer imaginé, encontrar el amor Apareciste tú, la vida me sonrió Pero ese instante fue, fugaz como la luz Oscuro hacia otra vez, cuando te fuiste tú Te fuiste sin decir una sola palabra, sin mirarme a los ojos y decirme adiós No sé cuál fue el motivo de que te marcharas, por más que me pregunto no hay otra razón Ay luna, 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 mi camino, yo quisiera volar y llevarle mi amor Decirle que mis brazos le están esperando, y que mi cuerpo ansioso está de su calor Ay luna, 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 dile que me muero, de la linda paloma y llevarle esta flor Pedirle que mis ojos ya no ven del llanto, que no tal vez saber por qué se fue mi amor Vibita Ay luna, 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 mi camino, yo quisiera volar y llevarle mi amor Decirle que mis brazos le están esperando, y que mi cuerpo ansioso está de su calor Ay luna, 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 dile que me muero, de la linda paloma y llevarle esta flor Pedirle que mis ojos ya no ven del llanto, que nunca lo sabe por qué se fue mi amor Y ya me voy, amor Amor